¿Qué suena? ¿Eh? ¿Suenan disparos? Tú en el baño ¿Cuánto misterio, eh? Ahora no sueltas, eh, Chimfa No, no, es un secreto Vaya, ya sabes que no sabes guardar secretos, Will Hoy hablaré con él Will, hola Hola Pero, Walter, ¿qué te pasa? Qué bienvenido, eh Sin cejas se ha quedado Es que ha ido aberta al baño y no está más Solo falta Gucci, aquí ya solamente falta Gucci A ver qué secreto es ¿Qué secreto? ¿Hola? ¿Secreto? Es un secreto Por cierto, Will Entonces los uniformes, ¿qué significan? Que me ha dicho Cállate No Sí, ha dicho que tú tenías la potestad para contarlo No ¿Ah, no lo puedo contar? No Sí Vale No, no lo cuento Le dolería mucho que le hicieras Le dolería mucho que le hicieras, la chincharía mucho, eh Caís con el rosa todos, eh Ahora como soy sugerente Subgerente, perdón Sugerente Sugerente Sub Ah, te ha cambiado de puesto ¿Qué significa gerente? Ah No, él es sugerente Sugerente Sí, 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 lo eres con muchas chicas, sí, eres muy sugerente, sí No Sí No ¿Cómo que ahora quizás? No Es un poco contradictorio, ¿no? Lo que han puesto en el comunicado, en plan Sí, es que no sé El gerente Y no Sí, pero luego el jefe Luego jefe Y sí Es que, no sé Es que el punto seis Es realmente asqueroso Pero bueno Ellos verán Ya no abro más el Yeloo Por la mañana Por mí Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues dice El ayuntamiento nos dice ¿Tenéis que ocupar las Urax máximas? Y el día Se está Ilya aquí Y luego dice A las personas que estén farmeando En horarios con poca gente Se les estancionará Joder, ¿y qué culpa tenemos de trabajar cuando no hay niños? Claro Es que yo no entiendo nada Digo, pero sí Porque quítame el sueldo, hijoputa ¿Qué significa eso de farmear? Yo no estoy yendo a una granja Es un poco raro Sí, bueno, es que ellos entiendan así, ya ves Ya ves, es que no tenemos la culpa De que la gente no venga a desayunar aquí, churros No, pero es que la cosa es Que pidan que intentemos estar el mayor tiempo posible Pero luego nos digan Que no podemos estar en esas horas En las que no hay mucha gente por aquí ¿Sabes? Pero la cosa es Pero es que aquí al hielo viene gente Latina ¿Sabes? O sea, que sí que viene gente Pero bueno Que a mí me da igual Yo no hablo Pero ¿Qué significa? Que tú te la tienes que jugar Y tú tienes que hacer un mercado de audiencia De ver cuánto viene la gente siempre Para solo poner esas horas Es que no Es que no Es que el punto 6 es asqueroso La verdad Así Pero escucha Pero tú hazlo Que no te vas a hacer nada Es mucho bla 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 Si te dicen algo Tú dices que había clientes Que normalmente hay clientes Que hoy no han venido ¿Qué vas a hacer? Además a mí me parece Que una cosa es que tú Te metas de servicio Y después no estés aquí delante Y estés haciendo tus cosas Y te vayas a la cita Y tal Claro Que te vayas al gimnasio Exacto Y otra cosa Y otra cosa Es que estés aquí Trabalando Esperando Si nadie te viene No es tu problema Es problema de la otra persona Sí, pero hay que hacer anuncios Y todo eso Claro Bueno, no Tú pones cada media hora El anuncio Y ya está Y si no te va a molestar nadie Exacto Tú pon anuncios Y pon Twitter Y todo el rato Y así que no te diga nada Oye, tienes cigarros Y ya está ¿Tienes café? O tienes cisterna De como era De gas De mechero Eso me lo pidieron Otra vez Mechero Gas Gas mechero Es decir Lo hicieron como si fuera Un ataque en Pokémon A vez de pedirme gas Para el machero Pero me pidieron gas Mechero No sé Por ahí Pese ¿Ustedes a lo de Lugu? ¿Qué de Lugu? ¿Teníamos un evento Con el Lugu? Sí, lo de la asociación ¿Tú hoy sea Estuvo a ver Y estuve yo? Exacto Pero de verdad Escucha, Sheffa Son pasados dos días Ya sé Ya, ya, es que he visto una foto Tienes que encenderte El botoncito De Encendido ¿Eh? ¿Qué dices? No, nada Es verdad Domingo 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 Tenemos lo del billar No hay más eventos Por favor Que mareo Es que Hemos hecho eventos Para 12 meses Ya Ya Sí Y una cosa Y yo tengo La idea esa De beber El curso de beber Pero yo lo dejo Para cuando os vaya a vender Estaría bien Lo que pasa es que Deberíamos hacerlo detrás Porque yo aquí No puedo poner mesas ¿Sabes? No, no Lo hacemos detrás Lo hacemos detrás No te preocupes Y que cante Will No Escucha ¿Sabes qué podríamos hacer? A ver Jeff ¿Tú recuerdas Eso que te enseñé? ¿Eh? Ahí dentro ¿Eh? ¿Eh? Sad No lo recuerdas Jeff No ¿Qué le enseñaste? La canción Esa canción Podemos hacer Canciones Sobre el yellow Es verdad Del estilo country Si nadie se presenta Y al menos tenemos Música ambiente Una de Will La de Will Es verdad La tengo que hacer La voy a hacer ahora ¿Una canción de Will? Will y las mujeres No, no, no Eso yo no lo voy a cantar Bueno No, no La canción por ti No te preocupes No te preocupes Ah, una Una tía De esas Una tía Sí Una tía de esas ¿No? Sí Bueno, pues yo tengo Una canción ¿Eh? ¿Eh? Lo podéis decir por aquí ¿Eh? ¿Qué? No, no Que estáis todos así No estarán celos Jefa, estaba escribiendo Jefa, me habías dicho Lo de Will Ah, que os mandáis mensajitos Y tal No, no ¿Te quieres leer mi móvil? Si quieres No, no, no Si a mí No, no Si a mí Si yo estoy aquí Tranquilo Yo estoy aquí No le estaba mandando Ningún mensaje Ni no Que podría ¿Eh? Hola, guapo ¿Qué es que te enseñe mi chat? Que no, que no Que no Que no pasa nada Que yo no digo nada Oye, ¿por qué está el carnet de conducir de Roman en la nevera? Estaba derritiendo Ayer, ayer Roman estaba muy borracho, ¿eh? ¿Qué dices? Literalmente ¿Cuándo? Ayer, no sé Me dice No, me he tomado ocho whisky ¿Qué dices? En serio, en serio, en serio Bueno, una cosa Ahora entiendo Es que me llamó, pero Sí, a mí dos veces Y bueno Bueno Vaya, se está cocinando algo No lo sabéis Pero se está cocinando algo sobre ti, güey ¿Sí? Oh, qué bien Qué bien, qué bien No, yo os iba a decir Que tengo una canción Que compuse aquí Pero Cuando era minero No, no Cántala, cántala Si quieres Sobre que eres minero Y vas a ponerlo todo en juego Y no importa lo que se venga No Que te quiero No, no La canción se titulaba Espérate Es que tengo muchas Pero esta está compuesta Aquí En la ciudad Tu vida está en el alambre Chicos Os puedo intentar enseñar algo Muy bonito ¿Eh? A ver Venid dentro A ver si hoy sí que lo podemos hacer Ya sabes lo que quiero enseñar Es lo que creo Ay, no Pero yo no la escuchaba, eh Vamos a intentarlo A ver si hoy lo conseguimos Bueno Es que voy a tocar Voy a probar una cosa Por cierto Quiero dar un detalle curioso Creo que Nunca, nunca, nunca Me he hecho el carnet de dientita Me acabo de pinchar, eh Ahora Qué curioso El browser ¿Ese qué será? Ah, lo vas a poner en browser Browser Lo voy a poner en browser Exacto ¿Y channels? ¿Lo habéis probado alguna vez? Es más Voy a probar primero una cosa Tú has probado en channels Eli ¿Eh? Has probado en channels A ver qué hay No No No, espera Espérate Yo parece ser que he escuchado algo A ver ¿Estáis escuchando algo? Sí Yo no, a ver Yo tampoco Ah, eran las tripas de Eli Perdón, no Pachas Es que no sé por qué Así no funciona ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Eli? Estás tontita Chicos Chicos Lo voy a poner en la tele Vale Escuchando en la tele ¿Dónde vamos a escuchar? Vale Yo le he entendido Vamos a la tele Lo acabo de poner en la tele Vale Pero ponlo en la tele En directo Coño Si no, cada uno va a ir a su ritmo ¿Sabes? Ah, es verdad Es verdad Pues espérate un momento Lo vamos a ver En la tele En la tele Espérate que le cuesta En la tele 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 Que te está ahora mismo Tocando las pelotas por ahí ¿Eh? Ah A ver ¿Cómo? Ah, ah Que no me entero Ay, Dios A ver Voy, voy Espera Es que no sé No sé si os entiendo Sí, es ahí Sí, es ahí Prepárate en la tele Prepárate en la tele A ver Un segundo Un segundo Que me voy A la tele Yo ya estoy en la tele ¿No? Un segundo No sé No sé Tocando las pelotas por ahí No sé No sé Hola Estamos en la tele Yo no escucho nada Pero vamos a ver Vamos a ver Busca su paz El cazador de amores Sin descanso va En su búsqueda eterna Nunca se cansará Detrás de cada risa Detrás de cada mirar Sigue su camino sin miedo a tropezar Que cada encuentro deja su huella engolable Con su corazón dulce gestos memorables Pero en su corazón hay una soledad sin fin Detrás de cada mujer Busca su destino, su fin Detrás de cada mujer Busca su destino, su fin Fui el cazador de amores Sin descanso va En su búsqueda eterna Guapísimo, ¿eh? Sí, así es Detrás de cada mirar Estas son unas romances Está muy bien Sí Cuarenta es un revés No puedo creerlo, no puedo creerlo Muy fijamente al móvil Uy, qué guapa Pero tú eres de YouTube Te has colocado en las películas Sí, pero no voy a subir una canción a YouTube Con la etiquetada A mí me ha encantado ¿Qué te ha encantado? La mía estaba mejor, ¿eh? Ya está, ya estamos Pero si yo no oigo nada Espera, espera Ahí voy a intentar hacer Tienen con el pingán Ah, vale, vale Que tiene en la oreja Eh, Walter Dame un segundo que ahora vengo Sí, dale, dale Cualquier cosa avisas No me mires así, güey Faltaba un poquito de potrillos Potrillos salvajes y tal Pero bueno Qué asco, hombre Tú Tus músicas, vean Como es horrible Sí, 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 Eli Prefiero el caballo Prefiero el caballo homosexual de las montañas Si me das dos minutos vas a ver Yo creo que la puedo poner, ¿eh? Coloca, coloca el caballo homosexual de las montañas Ahora, a ver, y voy a probar A ver si se puede escuchar aquí Yo creo que sí que podría ahora Espero Eh, Will Sigo esperando tu DNI, ¿eh? Te lo di Más malo lo dice Escucha, se escucha En cada esquina, en cada esquina Busca su calor Hostia, sí, 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 sí Con su sonrisa encantadora Y su mirada audaz ¿Ese qué es, Will? Detrás de cada mujer Busca su corazón Oye, Will con cejas Parece que estuviera Síndrome de... Es un pasador de amores Sin descanso va En su búsqueda eterna Nunca se cansará Detrás de cada risa Detrás de cada mirar También sigue su camino Sin miedo a tropezar Cada encuentro Deja su huella Imborrable Vale, voy a poner Intentaré poner la otra también Con palabras dulces Y gestos memorables Pero en su corazón Hay una soledad Esa sí te gusta Mira, mira, mira Detrás de cada mujer Busca su destino Su fin Se nota que tiene tal vez Will casado Oye, qué es, qué es Sin descanso va En su búsqueda eterna Nunca se cansará Detrás de cada risa Detrás de cada mirar Will sigue su camino Sin miedo a tropezar Pero quizás un día En su búsqueda encontrará Pues si ven detrás Las chicas Ya estaría Esta canción Y la vamos a probar Buscar el amor Cada esquina Cada esquina Busca su calor Con su sonrisa encantadora Y su mirada audaz Detrás de cada mujer Busca su paz Sí, ahora las de él El casador de amores Sin descanso va En su búsqueda En una noche de dano En el viejo ya Tieno ya Si Cali buscando amor Buscando su trafica Con su melena Peor Los ojos de cristal Si Cali dejó su huelga En ese lugar tan especial Si, si, Celi En el hielo ya que encontrarás Tu amor Tu amor Si, si, Celi Baile y canta hasta el amanecer Amante Desde el primer acorde Atrapo a todos en el bar En el bar La chica en libus De ya sin igual Con su guitarra en mano Con Cristo corazones En el hielo ya Encontró su razón En una noche de verano En el viejo hielo ya La chica en libus Buscando amor Buscando su otra mitad Con su melena Peor o lloro Ojos de cristal La chica en libus Dejo su huella En ese lugar tan especial Si, si, Celi En el hielo ya que encontrarás Tu amor Si, si, Celi Baila y canta hasta el amanecer Amante Desde el primer acorde Atrapo a todos en el bar En el mar De la chica en libus De la chica en libus Estrella sin igual Si, 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 Celi Si, si, Celi En el hielo ya que encontrarás Su razón Ole, bravo Ole, bravo Muy bien, eh Muy bien, sí, sí A mi al final m'agrada A mi al final m'agrada Al final m'agrada Al final m'agrada Bueno, pero yo creo que Podríamos utilizarlo Si, si, si Para las festas Y todo eso Teníamos que haber hecho Una de nuestro difunto Ricardito Ay, sí Creo que hubiera estado Muy bien Hubiera estado muy bien Una canción para mí Pues que Bueno La pasarela De Igual Enrayada Pero un momento Will, yo nunca te vi A la vez que le vi a él Aquí Eres tú, Ricardo Y te lo estabas ocultando Por eso no querías Mostrarle tus ochos Creo que tenemos que hacer Alguna cosita Pero la pared, ¿no? Así nos podemos apoyar Estaría muy bien Sí Creo Que estaríamos muy A gustos Ote Joder Espérate Que yo lo de apoyarme A ver Espérate Vamos a tirarnos un poco más Para Rocco Vale, perfecto Siempre nos tenemos que tirar a Rocco Es que es increíble, macho Es que Rocco No podemos tirarnos a Will Lo siento Will Es que se hace ellas Vamos a tirarnos a Rocco Siempre Vamos Ay Hola, buenas ¿Pende el sorpreso? Sí Un momento Estamos haciendo la foto ¿Pero que me la coge Me la coge Me lo sirva La lesión de la tira Sí Me vas a abrir la botella tú Y me la vas a limpiar Que sí, caray Espera Que estamos haciendo una foto Ahí está ¿Me tengo que poner el gorro? Bueno, estaría bien Y se me sale la antena Por encima, ¿sabes? Así es Se le sale el detector de Wi-Fi Y también he echado con Tomaray Ahí en el U Bien, bien, bien Oye, Will Pero es una pose de hombre Me la pose de Joto Mira, mira eso Pinche Joto, Will Pero tú veías de otra forma Oh, yeah Ponte una cerveza en la mano, Will La colocas y la es sin alcohol Ay Seguro Dale, dale Vale, yo creo que me sirve Vale, perfecto ¿Alguna ultra ripa o algo así? No, no crees que quedaría bien ¿Qué quieres? ¿Un pack? ¿Un pack? Oh, una Joder De verdad Es hora de cerveza que yo tengo aquí Joder Ah, práctica A la verga Oye, Will, te pedí uno Ahí lo llevas Te pedí uno, no dos Te invito a la casa, ¿no? Pa ti, ¿no? No, pero el ello la comp... Que no, que broma, Will, que la pagamos Eh, Will, banco Recuerda que somos amigos Es que hay pocos, sí, yo no Bueno, te pasa una factura, no pasa nada Precio amigo Ahí está, hombre, ahí está Dos cuarenta dólares cochinos Eso es Will, sube Está esa, tío, pero, joder Que te dicen que subas Mira, hazlo como, hazlo como, como, como él Como él, por aquí Pero ¿dónde estáis? O si queréis poneros detrás ¿Eh? ¿Cómo? Sí Como que, como que por detrás Will, a mi lado Apriétate a mi lado Will Está tímida Will, ¿puedes? Está Zhio Uy, sí, 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 sí Madre mía, Will, la técnica Con la fuerza ahí, eh Hostia ¿Qué pasa? Ch blows Nada, nada No pasa nada, Willy Estás muy bien Pero tienes un chicle ahí en el pie que huele Si es melocoto no piña Pero guau ¿Salto? Se han dejado las cejas en casa Oye La puerta que va súper mal Oye, os estés metiendo mucho hoy conmigo A la verga Foto ¿Pero no os vais a dejar hacer las fotos del anual o cómo va? Ah, pero no ha dicho que nos pongamos Ah, vale, vale Si nos parece mal Luego ya para diciembre Os ponéis todos Pero apartad que vais a salir en la foto grande Vais a salir en la foto grande Agacharos Agáchate Ahí y te agachas Como si viniera un toro Es el latín de Pero pues a Will, muchacho No seas tímido Ah, espera Bueno, a lo mejor con el chicle no No, cuidado con el chicle Ahí, ahí No estoy entendiendo nada, eh Yo no estoy entendiendo nada Tú no te preocupes, Will Estás muy guapo No sé Ranking 7, ¿no? O he subido Eso es algo positivo Vais a salir con la boca abierta Estupendo Ala, ya está ¿Qué más? ¿A la posición del ranking mientras estés en el ranking? Que claro A mí me gusta ser primero Vale, escuchame Es que él no está en los tops Pero si tú tampoco me tienes en el top Es que me parece un poco ¿Cómo que no? O digo a él Igual que él no me tiene en mi top Es decir, yo no sé su top Yo no tengo el de chicos Pero el de Eli, ¿cuál fue? Yo me enteré A ver, ¿cuál? Es que no estabas No, yo no estaba, tío A ver, dime Ah, qué pena Me dijo a mí Es una lástima, eh Porque es una lástima Una lástima, eh Pero me dijo a mí, seguro En el 1, seguro Seguro, seguro ¿En qué posición crees que estabas? El 1 Sí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Pero, güey Como ya Es que me dan igual los rankings a mí En realidad Entonces te da igual Que estés en mi número 7 Sí Sí, me da igual Me da igual Me da igual que esté en el ranking 1 de Eli Y en el número 1 de... Ahí sea Me da igual Pero en el mío no En el mío es el que te duele No Vaya, no me duele Vale, es que has dicho sus dos nombres Y en el mío no lo has dicho Digo, bueno Tal vez el que te duele es el mío No, no me duele No me duele Que puedes trabajar, eh, güey Sí Tengo que trabajar interiormente Oye, me ha gustado la canción, eh Me ha gustado la canción Tan chulas Sí, la verdad A ti piensa que Puedes pensar en cualquier cosa Ya, faltaban... Bueno, palabras claves Sería potrillo salvaje Yellow Jack Todo eso Faltaba un poco Pero bueno, está bien Bueno, pero eso en la futura Esa es la primera La primera canción de Will Ya en la futura Ya trabajada Bien fuerte Y todo eso Ese coche me suena Ah, esta es Naela o algo así Creo Voy un momento al baño Ahora vengo Vale ¿Qué se lo tienes aquí? Acabas de llamar a Will baño Sí Ah, el chiste Hola Buenas Buenísimas Venía aquí a investigar ¿Eh? ¿Que venías a investigar? Investigar ¿Qué ha pasado? Estoy notando un fenómeno En esta ciudad Bastante curioso ¿De qué trata? Todavía no lo he llamado Todavía no tiene ningún nombre A lo mejor le pongo algo así como Trabajitis Trabajus ¿Eh? Se trata de que nada más veo a gente trabajar ¿Y pocos clientes o qué? En efecto Ahora os cuento un momento Vale ¿Eh? ¿Eh? Buenas de tarde Hola ¿Cómo están mis compañeros de favorito? Hombre, hacía mucho ya que no se te veía por aquí Bien ¿Solo ayer descansando? Muy mal, hay que trabajar Ya lo sé Ya lo sé Pero era de domingo Y estaba intentando de hacer De De tocarme de huevo Pero luego ¿Cómo mantienes a tus 40 mujeres? Te tengo que contar Que eso es de larga historia Ah, bueno Sí, cuéntame Ya suprimos Como ahora tengo que perder dinero Voy a entrar de trabajo Y ahora vengo, ¿vale? Muy bien Ha venido en Congo En Dongo ¿No? En Pongo En Congo ¿Cómo? En Congo Oye Oye Me estáis tocando hoy muchísimo la carita, ¿eh? Por no decir otra cosa En Congo Al final sí que voy a tener que ir a hacerme la cirugía Coño La rinoplastia Pero no está tan fea, ¿no? No, no La nariz no La nariz te gusta, ¿eh? No De verdad que no Sí, te gusta Soy más de narices pequeñas ¿Te gustan las narices pequeñas? Sí Como la de Everest Pues no me he fijado, la verdad ¿Qué dicen de las narices grandes? No lo sé Ah, yo tampoco lo sé ¿Tú lo sabes? Yo sí que lo sé, pero me hago el tonto Uy, uy Salta Salta, mujer Salta Me ha pegado el chicle este Sí, sí Los contagios Ay, Dios Ay, Dios No Yo lo veo bien Mira por arriba Tengo de calvo No El pelo es tirado Pero es normal Es que tengo de frío por oreja Ah, bueno Eso sí que puede ser Pues si te sueltas la coletita No hay opción Eso es Es lo que te iba a decir A mí me gusta En los chicos Pelos sueltos La gente con moño No me gusta mucho ¿Qué vamos a ver? ¿Qué pasa si te digo los moños? No, los hombres con moños Ayer igual Los hombres con moño Los hombres con moño No me gustan No me cambien, vamos No A ver que en dongo En dongo Bien Me cae bien Pero ¿Qué significa de moño? El moño La coletita Es lo que tiene ICA Ahí Ah, lo que tengo yo también Ah, vale ¿Y por qué hay nombres, no? No Porque Es así De cuña No, de cuña No me gustan Los chicos Coletitas Ni moños Ni nada A ver ¿Y qué está pasando con eso del trabajo? Trabajos trabajitis Agudo Grave Muy grave Y agudo Y de todo Y grado Y entrújula Sí Conjugación Complemento directo Y directo también Circunstancial También Predicado nominal incluso Yo creo que es un nombre muy largo para definir esto Ya Creo que lo llamaré mejor Nada más veo a gente trabajar Y cero clientela Cero Bueno Sí Sí Ese nombre es más corto Está mejor Sí A ver Os cuento He pasado por el tequila Todo comenzó ahí Veo que Vale Guay Veo que Nada más están los dos trabajadores Siendo un sitio como este ¿No? Que yo pienso que estos sitios Deberían Estar llenos constantemente ¿No? Porque es como Un lugar de ocio Un lugar de ocio No es como un restaurante Digamos Son lugares de ocio Que es lo que me extraña más Veo que el tequila está vacío Y digo Vale Hoy es el día Hoy es el día que voy a descubrir ¿Dónde está la gente? Después del tequila Voy al burger shot Nadie Un trabajador Después voy a lo que está trabajando Y yo Después Badulaque Justo se estaban yendo Los dos que estaban trabajando Y me dijeron Que Fueron dos En una hora ¿Y qué más? Vengo ahora de la pizzería Habían dos trabajando Y justo han venido Otros dos Pero uno O sea Bueno venían Uno a acompañar a su amigo Para Una entrevista Que le han terminado contratando En la pizzería Primeros clientes que veo Me ha sorprendido Se ha jodido mi investigación Un poco Así que aquí estoy Investigando más ¿Qué os parece? Bueno Se podría decir que Sí es una gran labor Sí Buen trabajo Claro O sea Por mirar sitios No es Porque te has recorrido Toda la ciudad Claro Mi siguiente parada Eso del paleto Diner Si sigue abierto Uff ¿Por? ¿Está cerrado? No está abierto No Pero ahí normalmente Hay muy poca gente Ya ya Como en general Me refiero Está abierto Claro claro A ver en total ¿A cuántas personas he visto? ¿Viste a dos? ¿Tres? ¿Cinco? A ver Nosotros hemos tenido dos clientes Hace un rato Pero bueno Entiendo Vale A ver Digamos que aproximadamente He visto 10-15 personas En lo que llevo Desde el tequila Hasta aquí Date cuenta también Que esto es el norte No sé si Es lunes Entiendo Las cosas Claro claro Esto hay que Se ir investigando Diariamente Claro Hacer una media Nosotros somos el local de moda Así que Tira por ahí Claro Tira por ahí Con nosotros de media Tira por ahí Sí, sí Entonces de media Tenéis Mucha gente Mucha Por la noche Sobre todo De media De media Ponle Cuatro personas A ver Yo entiendo que Por la noche Obviamente Siempre hay más gente En todos lados Claro Pero claro Sigue sin cuadernos De cosas Pero no te preocupes Que nosotros Si queremos Llamamos Lo que pasa Que no queremos Que se cansen De nosotros Por eso Dejamos ser tranquilos Ahora ¿Que llamáis a quién? Perdón Podemos llamar a mucha gente Y hacer fiesta Ahora si quieres Ah No yo voy a Mira ahí viene Mi amig Mi amiguet Lo vuelo Lo presiento Lo escucho De hecho Llevamos tres eventos El sábado Mira de hecho Buah Tremendo Tremendo Se ha jodido Toda mi investigación O sea Porque saben Que en Coco Está aquí ahora Madre mía Mira Llego yo Y me traigo Todo lo vuelo No vea Que se ha salido Todo Demasiado ¿Eh? No se ha sabientado Si 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 No 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 De nada Por salvaros De un secuestro Y esas cosas Que secuestro Ni que secuestro Se os va a ir vosotros Primero Eran clientes Ah eran clientes No Van a ser clientes Claramente Eso se van a secuestraros Y hacerse Pero que secuestro Ni que secuestro Ni que aquí hubieran secuestros Cada dos por tres ¿Qué es esto? Bueno Bueno ¿Qué pasa? Bueno A ver Ahí está la policía No se sepan Como si fuera eficiente Vamos Aquí sí Están los sheriff La policía Aquí no No está Recuerda Recuerda La conversación Escucha Recuerda la conversación Que tuve yo Con los sheriff Los sheriff Con overbooking Sí Aquí están Siempre nos ayudan Los overbooking Aquí se pasan Muchos Momentos Los que están a tope Sí No es que una vez Les pregunté Y dije Les dije Oye ¿Vosotros algún día Vais a abrir oposiciones O algo así? Y su respuesta fue No no ¿Qué va? Si somos muchos Como cinco o seis Sí Es posible Posible Yo he visto como cuatro Pues te faltan dos Faltan dos Los dos que nunca trabajan Como los otros Me mola Chicos Es la moto ¿Es vuestra? La de allí Sí, sí La blanca es mía Por favor No te la llevo Es mi único medio Me la puedes cambiar de sitio Por fa Que es Sí Ahí tenemos el parking Como me la Nuestro parking Personal Como me la Como me la quites Que no Que no te la voy a quitar Quiero sacar mi coche Que está ahí Por favor La moto Te están diciendo Que idamos La mueva Si me tengo Que ir a hacer Un recao Vaya dramático Como le gusta Tenedrama Pues nada ¿Cuál era eso? Sí Pues está Bastante bien Pásase En esta semana Algún otro día Y lo Certifica Todo menos la moto Hombre Tú levanta Levanta Que haces ahí sentado No tienes enemigos No tienes enemigos No tienes enemigos Nadie tiene enemigos Nadie merece Tener enemigos Perdónenme por favor Por haber colocado mal la moto No volverá a pasar Vale que no te vuelva a pasar Tranquilo Hombre Perdón Perdón Lo que me mola del yellow Es que siempre veo Normalmente hay más de uno Trabajando Sí Somos una familia Qué bonito Se nota Se nota Que estáis aquí unidos Se nota Qué bonito Me gusta Es que el ambiente del norte Normal que me haya cogido Una casita por el norte Es que sí En el norte Tenemos un grupo De todos los locales Si pasa algo Vamos Todos Te peguéis una paliza A una Sí, sí Épico Así Más o menos Pues yo llevo ya Cobra Venga Vale, adiós Perdona por lo de la plaza El garaje No se repetirá Tranquilo Que no te van a quitar la moto Juro que no lo repetiré Bueno Vaya drama Pues como iba diciendo Cómo me gusta dramatizar Cómo me gusta dramatizar Cómo te gusta el drama Cómo te gusta el drama Vaya chismoso Yo estaba diciendo algo Hola a todos mi gente ¿Cómo estamos? Así que llevo Como una semana O así viviendo ya Sí Vamos comprando mueblecitos Para nuestra casita ¿Y dónde estáis? ¿En paleto? En paleto En paleto Ajá Paleto, paleto Sí, sí Muy bien ubicados Tenemos de todo, ¿eh? Sí, sí A ver De todo Que sí Tienda de ropa Sí, sí, sí Que sí Tenéis el compra-venta también muy cerca Que eso también Pues bueno El paleto-dine ¿Sabes lo que es mejor tener cerca? ¿El qué? El depósito ¿El depósito? Sí, sí Lo tenéis a cuatro pasos, ¿no? Totalmente Bueno Entonces, bueno Si se lleva la grúa Sin problema Sí, sí, sí Tenemos un garaje Pero el garaje como que a veces No abre Está más cerca Está más cerca el depósito Que el garaje Está más cerca el depósito Que el garaje Claro Cuando el garaje No le apetece abrir Vamos Que tenéis dos garajes ¿Cómo? Dos garajes El depósito Tengo una unidad de garaje Pues ya está No pasa nada No pasa nada No pasa nada Estamos bien Pero es una casita muy mona Estoy muy contenta Tenemos ahí un jardincito Con una estatua perreando Con sus tumbonas Claro, pues mira O venís aquí Como queráis ¿Tenéis billar en casa? Eh, cumple No me invito a su cumple No le invito a mi cum Bueno, porque ha dicho Que gusta de drama Entonces es por eso Ya, ya Ya veo Bueno, es que para mi cumple Queda un poco Bastante, así que ¿Cuándo es tu cum? El 13 de enero Bueno, a lo mejor No estamos ni vivos ya O sea Como que vivimos Madre mía Es lo primero que dije yo En plan, dije Cuando llegué Le dije a Val La de... ¿Cómo se dice? Sí, Val es mi pareja ¿Jodas? Espera, espera, espera Espera Val es tu... Sí Ándate, Val ahí Me han hablado de ti, Val Sí Tú eres Will, entonces Soy Will Campbell Un placer, Will ¿Qué tal? Yo soy Ethan Ethan y tienes un hermano, ¿no? Ahí está Tengo dos Dos Ah Uno es... Tengo tres hermanos Uno el guapo Otro el listo Otro el tonto Ah, sí Bueno No me lo he contado así Pero bueno ¿Eh? Sí, como la peli Y por la descripción Que está dando Creo que he conocido al tonto Vale, pues ahora Bueno, pues allá Puede ser Buenas tardes Venga, hasta luego Eh, Roman Tienes tu carnet En la nevera ¿Cómo? ¿Cómo? Buísima ¿A que conociste al tonto? Fijo ¿Qué conociste al tonto? Yo al tonto Creo que no, no, no No nos ubicaba Yo, creo ¿Cómo se llama? A ti te he llegado a ver Alguna vez Posiblemente Pero no me... ¿El tonto trabaja en el Vanilla O algo así? ¿Puede ser? Bueno Ninguno trabaja en el Vanilla Ah Bueno, pues entonces A lo mejor me equivoco A ver, a no ser que Ana Norton Trabaje en el Vanilla Con su novia No se No me haya enterado ¿Cómo se llamaba? Ven, Kongo Toma Buenas tardes Dime ¿Cómo se llamaba Mi hermano que conociste? Eh, no me acuerdo del nombre Aquí tienes ¿Cómo era? Mmm... ¿Un Robi? Ah, pues Robi ya no ¿Dónde estaba? Que lo tenía en el bolsillo No me di cuenta Hasta luego Ah, muchas gracias Se me metió desde el otro día ¿Te acuerdas? Y bueno No te puedo dar una descripción Me pongo con la olla Y no te lo di No pasa nada Yo había visto que tú tenías A mí me dijo de... No, ya, ya, ya ¿En modo como Cuenco? ¿Sabe que el otro día En modo León Leona ¿Qué me estás contando? Te llamé por teléfono, creo Conociste al tonto Ah, vale, vale No, no tengo una pérdida tuya Conociste a... Porque hace tres días, creo Hablando de mi familia A ver Ah, puede ser, sí, sí Hablaste conmigo, sí Porque me acordé de ti Porque me secuestraron Con un hombre que se llamaba Debex Me dijiste que era de tu pupilo Debex Sí, Jeffrey Siempre se pasa alguien por aquí, eh También te digo No, sí, eh Sí No, pues sí que es el local de moda Me encanta el hielo Sí Mi hogar, mi casita Perdona, es que estaba justo mirando Mi todo Mi todo ¿Has visto el escenario? Ah, pues eso Que nos escucharon a los dos Y nos llevaron los de joyería Sí, luego de medida que va a venir Bueno, el culo del hielo Esto lo hice ya por aquí Ah, claro Atrás Sí, pero se ha ido de hace cinco minutos A ser retado, no sé No, estamos en ella Sí, dijo que venía en poco Hola, prima Hola Hola Y este es Will, el novio de... Bueno, este es Roman ¿A Roman le conoces? Ah, sí A él, sí Y este no sé quién es, la verdad En Congo Yo me llamo en Congo Ah, pues sí, se llama Congo En Congo Ya te voy a poder pagar otro psicóvil Dentro de nada Hola, buenas de tarde, Noah ¿Quieres retomar algo? No, no, gracias Así me quito 10 kilos de encima, joder Vale, está que bien ¿Cómo hacen marketingero? Ah, es increíble Debeís aprender en el tequila No, si ya no trabajo ahí Ah, pues que le dices Un monchor Pues sí Buenas de tarde, Rocco ¿Cómo está? Si buscas trabajo, buscamos... Mucho siempre de atractivo, tú, ¿eh? Camareros y... Dale, dale, tira, tira, tira Dale, tira, dale De momento me voy a dedicar a las redes sociales, ¿sabes? ¿A las redes sociales? Sí ¿A qué exactamente? ¿Había algún cambio en el sistema de roles o qué? Hemos estado haciendo... Todavía no está oficial O sea, no digan nada Porque estamos ahí con las camisetas Hemos estado cambiando Y ya lo tenemos todo preparado Hasta que diga él Ajá Y entonces, ¿cómo va a ser la cosa? Pues encargado va a ser el color negro Ya te lo pasaré Ya te lo paso mañana Que ahora ya me pilla justo, ¿sabes? Ya estoy... Pues como si el que tuviera yo, básicamente Nada, sí Un poquito más negro Sí, esa, esa, esa es O sea, de la que tenemos ahí azul clarita Vaquera y luego negra Ya está Es que luego lleva Rocco ¿Qué hace con la camiseta, él? Sí, porque ha estado él también Esa es de veterano, puede ser O camarero veterano o algo así Ah, vale Pero entonces, ¿cómo está dividido todo? Es los roles Los roles van a ser Aprendiz de camarero Que va a ser el color que creo que lleva Rocco Ah, el de Rocco Luego, empleado normal El trabajador normal Que es esta, azul clarita Eso es, sí De toda la vida El encargado de turno Creo que teníamos roja Puede ser Ahora no me acuerdo, macho Roja y luego la negra Eso es La de encargado La negra Ya está Eso es A ver, la negra, negra No es porque no me la dejó a él y poner Es la azul marino prácticamente Vale, pues eso Pero hasta que no confirme ya nada No, eso Ya, eso es No quiero molestar Pero, Will, le puedes mirar el correo Voy, voy, voy Necesito mirarlo yo también No, no, no Es una cosa No te preocupes Oye, te vas a ahogar, macho Desabrúntate un botón No, bueno Es que esta camiseta solo está Es que, ¿qué pasó? Ok Bueno Buenas 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 Vale, yo también me iré, pero a mí me toca un poco de acción ¿Te marchas ya, Will? Sí, ahora en un rato, Roman, dime Pues cuídate mucho, Will Vale Dime, dime, ¿qué regalas tienes para mí? Ah, vale, vale Entonces, ¿qué? Dime Pero te invito a mi casa, en Navidad y todo eso, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale ¿Qué tal, Engongo? Mucho de bien, ¿y usted? Bien, bien, ya en un ratito me iré ¿Cómo fue tu ruta el otro día? Muy bien, muy bien, la ruta estuvo genial Te echaba de menos, capullo Me llama, debes ¿Cómo? Bueno, amigo, ¿cómo está? Que no Pero, hombre, tranquilo Que puede venir a verte a los fines de semana ¿Qué? ¿En la pitopausia? Sí, sí, sí Que no, que estará todo bien, hombre Ay, que me va a dar un atón Que no, no, Norton se queda Ay, pero si de lo que está Que va, que se marcha todo el mundo, tío Eso es el problema Que no, que va a ser el problema Pero no diga eso, que me va a poner mal Pero, pero, los fines de semana nos venimos Vemos, nos invita a ir a comer Claro, ahí está, hombre No pasa nada ¿Os marcháis o qué? ¿Y se queda solo? Sí Bueno, se queda con el hermano ¿Y quieres estar con un cabrón, eh? No, 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 yo estoy de puta madre Yo estoy muy bien No, no, no Sí, sí, ahora sí, ¿no? ¿Tú qué, vives del aire, no? Yo del casino Vives del cuento, cabrón Pero mira cómo es lo que está tan obrido Yo vengo del casino No, no, porque entré con cinco mil Un rol sí que perdió Un rol sí que perdió ¿Qué ha de ver? Sí, sí, sí ¿Cuándo te lo vas a prender, mancho? ¿Eh? ¿Cuándo te lo vas a prender, tío? Yo, joder ¿Por una juta? Sí, tío, pero es que me recuerda siempre a la... Una bebida, macho Joder, eso me recuerda siempre de tu nombre Yo sí que soy duro Joder Te quieres saber, pero me gusta llamar que llave Igual que al Gustavo, ¿no? Sí, es que te encantan los emotes Sí A los emotes, tío Ya veo, ¿eh? Joder, sí, es que soy un poco malo para el nombre Oye, esos pantalones me pegaban un poco mal Ya, ya veo, ya Bueno, voy a confiarme Bueno, también os pongo motes bonitos, ¿eh? No os pongo ahí chupaberros ni mamapollas ni nada, tal vez Bueno, faltaba más, tío Muy buena, ¿sabes? Papá, Will, ¿qué tal? Ah, sí, sí, esa... sí, ya sé ¿Qué tal con Val? Pues el DS Bien, bien, ayer estuvimos ahí Bien, a gusto Luego estuve en el tequila, cerramos y ya está Nos fuimos enseguida luego ¿Te puedes creer que después aparecí? Que no he pasado dormido Ya vi los fichajes, digo, hostia Pues me hubieras pillado, ¿eh? Hostia ¿Cómo? Un ratito antes... A lo mejor me hubieras pillado Ya, sí, sí, sí Ya, si es que cago en hielo Pero, mira, voy a abrir y a parecerme 8 o 9 personas Tienes que echar un vistazo a la normativa Que me han dado ganas de vomitar La de locales, ¿eh? Vale En cuanto puedas Pero es muy chungo Pero vamos, es que yo no sé ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo lo han redactado? Pero vamos El punto 6, sobre todo Que es cuando yo entro por la mañana Porque, bueno, ya le echarás un vistazo y me comentas Viene de Pupilovex aquí ¿Dónde era? En normativa Que tienes que tener Normativa Pero, coño, en locales, ¿no? En locales, claro, sí En locales Eso es, lo acabo de ver Esto es lo de siempre, ¿no? Sí, es lo de siempre Pero, bueno, es lo de siempre que... Claro, pero ahí estoy en la tía Que piden, que piden Y luego, es que no... El tema de los turnos Los uniformes No, no Pero la normativa Arriba En normativa De locales, todas Tú no la puedes ver A ver, de locales, todas Aquí Vale, ya la he visto Bueno, ¿y hay alguna novedad aquí en el curro? Eh, novedad Muy pronto Muy pronto Vamos a hacer cambio de... De trajes Algo me ha comentado Justo que coincido con... Ahí sea En el madrug este De aquí al lado Pero si el punto 6 Realmente siempre estamos trabajando Lo que pasa es que... A ver, parece que estamos haciendo otra cosa Pero estamos currando Ya, ya No sé A mí me parece... No sé, a ver, lo ponen aquí Pero luego no se lo toman A la ligera Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé El tema de estar mínimo 45 minutos Y vienen aquí y están... Pero es que somos el único local Que exige eso más o menos, ¿eh? También te digo Porque creo que no hay ningún local Que te diga... Tienes que estar 45 minutos Creo Buenas de tarde Hombre, Costa, ¿qué tal, tío? ¿Cómo está el hombre de su...? ¿Viene Jeffrey ahora, entonces? ¿Eh? ¿En Congo? ¿Cómo... ¿No se llama Debex? Jeffrey Ah, pues sí Dice que viene ahora Que tenía mucho de trabajo Y entonces dice Voy a descansar un poco al hielo Vale, vale Sí, no, porque... Joder, yo voy intentando Quedar con él desde hace dos días Claro, porque secuestraron Yo te dije conmigo Coño, pero que el secuestro No dura dos días, capullo Ah, no sé cómo tiene El de trauma Bueno... Era un poco suyo Pero estaba bien de la cabeza También vino aquí El sábado Jugó conmigo a billar Y perdió A lo mejor también tiene trauma Sí, no, pero yo el sábado ¿Vale? No, pero yo lepé No, pero yo lepé Y mi casa No, pero yo lepé Y no, pero yo lepé A lo mejor también tiene No, pero yo lepé Déjame Gracias. 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 ¡Hola, BEX! Joder, siempre me pillas que me voy, eh. ¿Puedes ver el coche de cerca? Eh, sí, sí. Vé, ve, ve. Hostia, Will, tío No me acostumbro a verte con ropa de calle, tío Sí Sabes que tienes muy estilo de Ochentero, ¿sabes? Un poquito, un poquito Me das esa vibra, ¿eh? De cantante A ver si me pongo a cantar ya algún día, coño Pones tu guitarra El metal también, ¿eh? Te pega bastante Sí, un poquito de todo Pero sobre todo country Que nada Sí, me gusta, me gusta Me gusta todos los estilos Pero sobre todo country Que eso, que me voy a ir Que lo paséis bien Y a ver si vienen más clientes, joder Hombre, eso sí, estaré aquí un buen rato Que ya estoy descansando Así que, lo que ocurra Perfecto, perfecto Ser buenos y esas cosas, no me queméis el hielo No te prometo nada Pero lo intentaré Venga, tío Cuánto de guapo Will ten cuidado con moto, ¿eh? Sí, sí, sí Adiós, rey de la selva Hasta luego No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.